suscríbete a youtube luis nico ganador de los 10 mil pesos del video anterior es alexis rodríguez duram es usuario en youtube vamos a ponerlo ahí en pantalla y él dejó muchísimos comentarios asimismo alexis rodríguez duram 38 es el ganador lo vieron ahí en pantalla de los 10 mil pesos también en este tú participa igual el que más comentario deje póngase creativo comentario creativo es ahí comenta desde dónde sigues este contenido lirio y que fue que ayer no viniste a trabajar activo no bro estaba bobeado porque estaba yo estoy rifando cartas de cancelación yo espero que tú lo sepas así al azar no no yo realmente pensé que tú estabas resolviendo los temas de la nómina porque yo pero a ti te pagaron desde mi jueves pero la tuya porque yo vi que tú tenías que pagar un equipo de seguridad grandísimo eso no fue a la terrena no pero todos ustedes no pasa que había extra como cinco paetas y era uno mío señores bienvenido feliz semana hablamos de lo que está en tendencia dj adoni que ha sabido de adoni cuéntame adoni luego adoni oye mira por mi madre la estatua de montesino que está así hay que quitarle y poner a doni porque hay que poner no porque ese tipo un criminal de guerra voy a arrancar yo la voy a jugar dale cuál es el problema de que a doni caroline aquí no se metan en una relación yo no le veo nada de malo el tipo soltero ella soltera si hasta donde sabemos sí porque a doni lo hace público ayer en una historia pero había un sonido con su pareja y para mí una tipa que está buenísima caro ningún tipo que se ve bien y que está bueno a doni si tienen algún tipo de comunicación o conexión porque ellos no pueden tener una relación que el problema no es que a doni se convierte en una de las víctimas de carolina aquí no 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 el término se escucha feo el término está bien sigue sigue no no porque el término víctima un código de barrio no lo digo no no yo lo sé pero tú sabes cuando lo utilizan que se refiere la forma urbana la gente entiende a también el hecho es que es la forma en la cual se hizo porque incluso para mí son bonita pareja se ven bien excelentemente bien ellos los dos juntos ahora bro según lo que se tiene entendido porque tú sabes que en estos medios en el ámbito donde yo más me desenvuelvo que es detrás de cámara y la farándula todo se sabe el problema no es que están juntos luego de una separación es que se dice que es durante la relación de a doni o sea mientras él seguía casado pero eso eso se dice ya como fue eso no es nada como quiera el que si él está si él se metió con carlos en un ejemplo estando con su esposa eso no es nada es un cuernito normal es un desliz un desliz claro tú aguantas cuernos papá yo sí espérate no 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 señores no 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 es que estamos viviendo un tiempo o sea para ti dame tu contexto como tú ves si él se mete vamos a ponerlo en este sentido que yo tengo entendido que pasa todo ya cuando la ruptura con su pareja se da de manera formal o sea tan alejándose y eso es lo que me han dicho porque no me interesa la vida de a doni ni su pasado estamos hablando de esto porque está tendencia hay que aclararlo sí claro ahorita doni ve esto y cree que uno está dependiente de la vida tuya si pasa estando ellos junto con su pareja tú lo ves normal es que mira lo estamos viviendo un tiempo que ya lo cuerno es normal ya uno tiene que convivir con lo cuerno ninguna persona se pueden dejar de que por una cosa es un desliz edwin pero cuando tú hablas y quieres normalizar la sin fidelidad y lo cuerno no está bien porque tú no lo aguantarías yo lo aguanto si a mí me trae tan bien en mi casa yo lo aguantaría o sea que si la muerte cocina y te pega saco de cuerno de la única manera que yo porque es un ejemplo aguantaría cuerno que me traten bien que me cocinen que me laven que me plachen que me hagan de todo y que me lo den todos los días esa opinión esa opinión tuya solo la tiene un desliz el problema no es que es un desliz el problema es que es un desliz con tres personas que se conocían mi hermano una amistad prácticamente en este caso con una que se comentaban en instagram pero que ella se tiene que sentir feliz porque la esposa la que era esposa de con el abril al final de todo al final de todo él va a ir a dormir para la casa de ella abrazo con ella era así mientras que la demás se están matando con él para comérselo en la mentalidad del ser humano no coincide que esté compartiendo una pareja tú ves que hay gente de que no que yo soy open no que yo también que hago trigo y vaina hasta el día de que eso comienza a lacerar y no es verdad que usted va a venir aquí de que el más que acepta tú que estás diciendo eso te pega un cuerno y te vuelve loco mentira del día a un cuerno no lo perdona inconsciente yo no te digo pero de que tú sabiendo que la mujer tuya salió y está con fulano va a seguir mi hermano es que no ya un cuerno ya no un tú no puedes dejar de que una relación está por un cuerno atención la mujer tiene el lugar de a mí me gustaría conocer a la mujer tuya cuando tú lo vas a llevar a un aster party una vaina no nunca la llevas él nunca la presenta ni nada no la saque de la casa maldito cuerno escuche ustedes están deviando el tema maldito cuerno un cuerno el tema de adonés y el siguiente bro qué es lo que a mí me preocupa de esta situación todos sabemos que adoni es un artista un artista resultado de la pandemia ahí fue el boom de adoni un tipo que tiene muchos años trabajando pero es un resultado de la pandemia logró conectar con la gente un trabajo impecable pero una unos de los secretos del éxito de adoni my bro es como el público lo percibe o cómo se ha vendido se vende muy caro como no 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 solamente por lo caro humildad un tipo chévere un tipo hay personas que tú hablas con ella y de inmediato te dan una buena vibra ese sí pero también súmale a eso que hay un efecto que que no es tan bueno y es que por ejemplo adoni sale en pandemia y es un artista y esto yo lo voy a decir aunque suene frío que mucha gente ha dicho no que se le subieron los humos a la cabeza que tal cosa yo no lo veo así la inexperiencia primero no es una carrera forjada y que de 20 años intentándolo es lo primero segundo ese es ese background de cuidarse porque le llegó todo de momento fama dinero mujeres pegada sea tú combina todo eso en menos de cinco años y puede ser letal para un una persona que no esté aterrizada sí en el caso de él que yo no veo bien y lo voy a decir aquí que la gente diga no que la mujer del proceso que la mujer claro él está con ella hasta que los dos sean felices porque y si la mujer no se siente bien con él y fue ella que lo votó sí pero ahí es que voy pero espérate y si ella fue la que dijo mire me cansé le descubrí esto decidí votarlo votado una mujer una mujer que publicó hace pocos días hace pocos semanas pocas semanas antes de que esto explotara en sus redes que la mujer sabio edifica su hogar luego de que empezaron a salir los rumores pero no era que ella lo iba a dejar pero pero una cosa no era que ella lo iba a dejar o sea que ahora mismo todo lo que publique esa dama va a ser en consecuencia por adonis no 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 estoy hablando de la esposa de adonis pero también cuando se hablaba de una ruptura se divorciaron mañana en 15 20 años diga la mujer inteligente ama a su marido quiere decir que no porque ella es en la señorita mujer de adonis cohello era un pensamiento que ella estaba tirando sabe que no sabe que era por eso porque le estaban atacando en las redes pero oye lo que quiero plantear es lo siguiente para que termos ese debate breve puede cambiar como el público percibe adonis de hoy en adelante no porque se han visto cosas hay un público que consume adonis ejemplo hay un gran porcentaje de mujeres que estaban hoy viviendo espérate mujeres doble moralista son doble moralista esa situación de aguantar el proceso al hombre yo tuve que dar el cotorra es que no obliga tú sabes lo que va a pasar con adonis tú sabes lo que va a pasar con adonis ahora que ahora adonis tiene primero la venta más alta a nivel de cuerería sí porque a nivel de lo que sea porque llegar a caroline tú sabes que te prende la pampara en el caso de él claro segundo los tigres no le van a dar mente de que que adonis la mujer par de mujeres de esa doble moralista no 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 de esas mujeres necesitadas que están peleando con los amarillos que no atienden los amarillos y que tú sabes pueden venir y que hay tal cosa mentira suyo adonis no va a dejar de pegar canciones y esa teoría que tú estás planteando con tu intención no va a pasar porque a diferencia de quien tú puedas poner de ejemplo en el caso de él él va a seguir trabajando ahora si él sea loca suelta los platos y ahora nada más quiere andar en un yate con fulano con fulanita es diferente pero no siempre ha hecho eso porque lo hace escondido eso está bien él maneja su vida privada pero lo que yo me refiero hay un gran porcentaje de la población de las mujeres porque los hombres va a romper en los hombres el macho macho pecho para lo es que él es ahora papi pecho peludo pero eso cuando lo musical tú sabes que no le va a afectar a él porque era un dj él pone música de otros artistas a diferencia de otros y ablose o no feo loco no no indiscutiblemente tú lo que eres bueno hablando de cuentos loco indiscutiblemente porque vamos a diferenciar la cosa vamos a diferenciar la cosa a dónde es lo que un dj a donde estoy no artista el ha forzado con música chame un dj no significa menos que un artista para mí lo es lo mismo con que nosotros como creadores de contenidos si es tan tal que llegamos nosotros y a nosotros nos piden más fotos y tú lo viste en terrena que a los artistas. Pero tú vas a compararlo a eso, a nivel musical. ¿En qué sentido? En el sentido de que le pueda afectar a él a eso. ¡No! Porque él no canta. Estoy de acuerdo contigo. Lo que no veo bien es que tú minimices lo que él hace. No, pero la verdad, él no puede ser más que un artista, porque es lo que es DJ. Ok, ¿un artista más que tú? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo no? Porque yo soy comunicador. Espérate. Yo soy comunicador. Ok. Pero lo que te estoy diciendo es lo mismo. El DJ está ligado al arte. Está ligado al arte, pero de oye, de 100 DJs, solamente llegan 3 y 4. Mi hermano, a esa forma que tiene DJ Adoni, es que la definición de artista no tiene que ver con una persona que haga música. No tiene que ver con una persona que esté delante de una cámara. Hasta una persona que te esté pintando un content ahí en la 27 de febrero y se dedique a eso, es artista. O sea, a nivel musical, a DJ y a Adoni lo han sobrevalorado. No, mentira el diablo. Claro que sí. Mentira el diablo. Porque es lo único que se para ahí. Es lo único que te llena un show web con 60 mil artistas. ¡Claro! ¡Eso lo haría tú! ¡Presenta tú ese carisma que tiene ese tipo delante unos platos! ¡Eso es como tú te vendas! ¡Es un DJ normal! Ahí viene como tú te vendas. Porque hay artistas que son grandes, pero lamentablemente no tuvieron un equipo de trabajo que lo supo vender. ¿Y qué pasa? El público no se la da. Pero crear eso de que Adoni llegue, que la gente, sea como se habló en principio, que metían gente de ellos y digan, pa' foto y vaina. Le funcionó porque al día de hoy al día de hoy, donde él llega, tú sabes que la gente lo mira y dice, mierda, llegó Adoni, fulano, porque supo venderse. Ya eso no tiene que ver si él mecla duro, de si a nivel de que él llena un estadio, porque yo tengo mi teoría con eso. La mayoría de combinaciones de Adoni exitosa en eventos, él no lo puede hacer solo. Tiene que llevar... Son letales. Son con músicos, con artistas. Son combinaciones letales. Entonces, el plechito depende de otra persona. Adoni solo en un evento, tú no lo vas a ver porque que le hace poner música de la mayoría de artistas. Y para él complementarse, tiene que llevar... Es como que yo vaya ahora mismo sin ser una obra de teatro. ¿Qué yo voy a hacer en un estadio olímpico yo solo, Lilo? Ay, mi madre. Va a ser una videoreacción en vivo en el estadio olímpico. Con más gente que actúa, yo puedo hacerla. Claro, pero es que, señores, mira, hay algo que no es tan fácil, Edwin, o Cuernero, vamos a ponerte Cuernero en este bloque, que tú eres el que está hablando. Corrígete. Mira, el carisma que tiene Adoni no lo tiene todo el mundo. Todo el mundo no lo tiene. Hay algo que se llama carisma, que es una esencia nata de los seres humanos. Ejemplo, Davi Ortiz, un tipo carismático. Un tipo que donde llega, las mujeres se vuelven locas. Hacen su coro. Las mujeres se vuelven locas. Adoni, un tipo carismático. Luini no tanto, pero el tipo bacano. Pero entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso, brother? Eso es su coro. Donde yo llego, se cae en las aguas. Se cae en las aguas, yo te lo sabe. Estás hablando miedo. Se cae en las aguas. Se cae en las aguas. ¿A dónde, Luini, se cae en las aguas? El que tiene que darme las aguas. Te voy a llevar un sabroseo de donde nosotros vamos. Pero ¿dónde se cae en las aguas? Pregúntale al doctor que estaba en terrena. Pregúntale al doctor. ¿Pero qué? Pregúntale al doctor. Luini, espérate, espérate. Pregúntale al doctor. Mira, esto me va a costar la cancelación. Esto me va a costar la cancelación. Pregúntale al doctor cuando he llegado. Me va a costar la cancelación esto. Luini, te voy a decir algo. Donde llegas tú y llegue el doctor, que ustedes los dos tienen su perfil y su baila. Yo no he dicho que me hacen más bulla que el doctor. No, 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 no es por bulla. No es por bulla. Yo no voy a nivel de fama. Y esto que yo no estaba presentando, que yo estaba como espectador. Sí, pero por lo menos hasta ahora. Yo no he salido contigo de que mucho hay que afetar. Pues tiene que salir, tiene que salir. Ahora, donde llegue el doctor, la vez que llega, ¡ay, bobo! Tiene que salir conmigo. Mira, es diferente. Donde llega Luini y el doctor, le hacen mucha bulla y le tiran fotos. A diferencia de cuando llega un ejemplo de que Donati y esos tíger. No, porque eso ya es... El sexapil que tiene el tíger es una vaina porque el tipo es carismático. La verdad hay que decirlo. Tiene otra connotación lo de los artistas. Pero aquí la mayoría de creadores de contenido, donde llegan, le hacen más bulla que la mayoría de artistas. Ah, eso sí. Eso sí. Hay muchos artistas aquí que lo han confundido hasta con parqueadores. Real. ¡Ey! Lo vimos eso con Meta. ¡Ey, ey! ¡Ey, no! ¡No! ¡Ey! No, me dice mi... Incluso, tú sabes que yo me estoy... ¿Qué? Que estoy haciendo cosas que no... A mí no me gusta exponerme por eso. Ajá. Porque cuando te ven en una discoteca... Sí, que maten el sexapil. Eso es lirio. Maten el sexapil y la vaina. Oye, cuando yo fui... ¿Cómo se llamaba esta discoteca? Eh, The World. La primera vez que fui a The World, eso se paralizó. ¡Luiñe aquí! ¡Luiñe aquí! ¡Luiñe aquí! No, no, no. Reto para el Whitney. La próxima vez que tú salgas, yo necesito que tú me lleves. Sí. ¡Ay, ay, ay! Y yo voy a contar... Te va a vivir la movie. No, no, no. Te va a vivir la movie. Yo voy a contar los números de teléfono que le lleguen al Whitney. No, es que a mí no me mandan. A mí no me interesa. Ah, pues entonces... Escúchame, mi perfil... Es que yo no voy a los paris, rabo, cuero. Yo voy a los paris... No, 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 no. A verificar, ok, la cerveza resolvimos. Ok, vamos a esto. Tengo que hacer la tarima. Es que yo no estoy diciendo que tú vayas a eso, pero donde se siente la presión es cuando tú llegas y empiezan a llegar esos numeritos. Es que son... Es que son... Mira, te mandan eso. Esos números yo me los quedo con él. Esos números llegan, pero yo me quedo con él. Señores, pero hablando en serio ya, Adonis tiene problema. ¿Por qué? Tiene problema. Le va a bajar... O sea, el nivel de aceptación de la nivel poblacional actualmente va a bajar. No, Lili. Hay un grupo de mujeres que se van a llenar de odio. Yo tuve que dar cotorra desde ayer para acá a la mujer mía o a la jevita que tengo diciéndole que aguante el proceso que Luis ni es bacano que yo voy a llegar. ¿Tú sabes quién le va a afectar más? Porque ya nadie está en eso. ¿Tú sabes quién le va a afectar más? ¿Quién? Le afecta más a Karolny que a DJ Adonis. A ella le afectó mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque los comentarios negativos están denigrando a Karolny. Es que siempre esos comentarios han existido. No, pero a DJ Adonis no. A DJ Adonis lo que lo están atacando. Es de que se dejó de la mujer del proceso y Richard dijo esta mañana acá en el show que todo es una estrategia. Casualmente, ¿qué publica Adonis ayer en la tarde? Que supuestamente está soltero. En la mañana. Y que sí. No, yo nunca me he casado. Tal cosa. Estamos bien, pero estoy separado. Y conociendo la vena de Adonis en varios episodios que ha hecho unos sonidos raros. A él le encanta el sound. Sí. Heavy. No dudo que todo esto haya sido publicado con la intención, no sé, o de que sepan que él se está comiendo heavy cocho o de alguna expectativa para un video musical que fue lo que dio a entender Richard de que viene un supuesto video o se le salió de las manos y quieren tirar esta bola de humo poniendo esa pantalla y con estrategia. Es que, mira, Richard tiene mucha razón en esa parte, pero hay algo que yo dudo sobre eso. Uno es, lo primero es que eso tiene meses corriendo. Adonis no es. Hace mucho mes. Él no es Freddie Mercury ni Freddie Mercury hacía estrategia así con tanto tiempo de antelación. Ajá. Pero yo lo dudo que Carolyn Aquino, una tipa que manda llamar en su debido momento. No, porque no es como un loco. No, no, cuando... La estrategia no es como un loco. No, 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 no. Pero chequeate ahora, Luis, y luego de que tú logras de quitarte el estigma de un término despectivo hacia tu persona y tú logras una carrera posicionada y ya no se te conoce por los rumores de pasillo que si hay personas, el listado de víctimas son muchas, pero señores, tú no vas a hacer una estrategia que te vaya a afectar porque las estrategias, independientemente de funcionen o no, la gente se queda con ellas. Pero al final... Muchísimas personas, independientemente sea o no estrategia. Si no, si no funciona, o sea, si se hace y se aclara de que fue una estrategia y sale el video musicales, ya modelos, la gente va a saber que todo fue un show mediático. No todo el mundo le llega. Y posiblemente sea una cortina de humo y se están comiendo de verdad. Lirio, la gente... Aquí como están los sonidos que tú te tiras un peo en la 27, es muy importante que el discurso a veces de un funcionario. Bueno, pues yo... Entonces, como están estos sonidos, no dude que eso haya sido... Por ejemplo, salió antes de ayer que Romeo Santos tuvo un infarto. Una noticia negativa para hacerle daño. ¿Qué hizo él inteligentemente? Ok, están hablando de eso. Lo desmiente y aprovecha la vaina y tiene una canción con aventura. No fue una estrategia que él mandó a hacer, pero lo aprovechó a su favor. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo que lo haya hecho. ¿Quién fue que mandó a hacer ese daño? Yo no lo dudo. Parece que según lo que él dio a entender, hay unos negocios de una gira, de una vaina que quieren que se le caiga y alguien mandó a filtrar esto para que no paguen y él lo aclara y aprovecha la bola y tira la canción. Mira, Romeo se puede morir mañana y aún lo ven en el ataúl. Vende el show completo. Romeo Santos es el artista, uno de los artistas más exitosos a nivel de taquillería y éxito. Exacto. Donde va Romeo en cualquier parte del mundo el empresario tiene su dinero asegurado al 100. Exacto. Ojo cerrado, un millón de dólares, plaf, para atrás, el retorno es positivo en todos los sentidos. Y así como tú dices eso, yo digo lo siguiente, para mí, DJ Adonis, corre el peligro eminente de convertirse en el próximo Mozart la para. Oye, para mí, tú me pagas para la mierda. Tú me pagas para la mierda. Para mí se puede convertir en el próximo Mozart la para. Primero, no son los mismos escenarios. Mujer casada, aunque se unió un libre casado es lo mismo. Escúchame, mujer casada, pero la mujer que tuvo a Donnie en su momento, su pareja, la madre de su niño, no es una mujer sonidista vía redes sociales. Claro que no. La pareja de Mozart estaba muy ligada a él, su figura, publicidad, aprovechó esta ola para crecer, o la vida se la puso, no que necesariamente ella lo planificó así. En el caso, Mozart la para, tuvo una pausa de su carrera también, porque su mujer era parte de su equipo de trabajo. En el caso de Adonis, Adonis lo que tiene es que seguir trabajando. No creo que le pase. Le puede afectar. Seguir poniendo música, es normal. Por lo mismo le puede afectar. Todas esas tipificaciones que tú desarrollaste de la personalidad o la persona de la mujer de Adonis, my bro, la hacen vender todavía mucho más santa. O sea, la gente se va a identificar con esa señora. Una mujer que está desde cero, parte de tu equipo de trabajo, viaja contigo, se involucra en todos los proyectos, se hace amiga de esa persona, independientemente de todo, tú vuelves de allá para acá, pan, y le pones ese huevazo. Pon el huevo. Pero ese huevo, ese huevo, debió salir en diciembre. He obligado que él te la deje entera con ella. Pero que si he obligado, él está con ella la vida entera. No es obligado, es la forma en la que se hace. Pero qué maldita forma, Lidio. Es la forma. A mí me gustaría que la mujer tuya te deje mañar y se meta con chupete para que te lleve el diablo. No me interesa. A ver qué tú vas a hacer. No me interesa. A ver qué tú vas a hacer. A mí, mira, me pueden dejar 60 mil mujeres y a mí no me interesa eso porque no he obligado la vida entera. Una cosa. Hay un sentimiento. Tú puedes venderte aquí como el guapón. Si la mujer, tú ya te votas fácilmente. Tú me pides tres días libres. Un empleado me pidió tres días libres porque tuve una situación con la mujer. Luis, no, no, no. Es un talento. Él no está con nosotros. Él no está aquí. Él está aquí. Él está aquí. No está con nosotros. No está con nosotros. Oye, lo que hay. El sufrimiento de un cuerno en lo que se deja en los tres primeros días. Los tres primeros días tú vas a sufrir. Mentira del diablo. Y ya, mi hermano, usted en este tiempo. Mentira del diablo, loco. Nadie supera una relación tan rápida. Pero una pareja formal hay que se olvidar más rápido. Mire, usted le pegan cuernos. Mi hermano, mira, hay hombres. Oye, en República Dominicana hay hombres que no quieren llegar a su casa a la hora de cuando salen de trabajar. ¿Por qué? Porque tienen un calvario en su casa. Y cuando se dejan dos personas es porque ya no pueden más. Pero escúchame, pero tú diste la palabra clave. Cuando se dejan. Pero si tú tengas infierno y no eres feliz, ¿qué diablo tú haces ahí? Suelta a esa mujer. Suelta a ese hombre y a tu vida feliz. Y como yo creo que es lo que está pasando con Adonis, su mujer. Adonis quería que eso se supiera y ya. Ahora, ¿y si fue ella? ¿Lo quiso regar? Él lo quería regar porque él lo estaba... Oye, señores. Pero vean acá, Lirio. Un hombre como él no le conviene regar eso. Sí. Voy a irme a retractar. Te digo por qué él lo quería regar. Claro que sí le conviene. O sea, que las mujeres van a querer dárselo a Adonis por Caroline. Es que él habla. Es que él habla. Claro que sí, que se lo van a querer dar por Caroline. ¿Cómo así? Claro que sí. Pues me ha reservado todo y solo y pica por todos lados. No, mi hermano. ¿Le sube la venta? No, claro. Caroline sí. Ay, coño. Si yo mañana me doy a Caroline Aquino, yo... Oye, yo... Que eso ni es mi sueño. Yo te pago el sueño, el sueldo, tres años adelantados. Exactamente. Ya tú sabes y me sube la venta. Ahora, una pregunta, Lirio, para ti. ¿Cómo cenizo yo con Caroline? Dime. ¿Tú dejarías a tu mujer por Caroline Aquino? Es que yo no soy casado. Es que yo no soy casado. Pero no, no, está bien. A la pareja que tú tienes ahora. Ok, la misma pregunta. ¿Tú dejarías a tu mujer? Yo no soy casado. La que yo tengo ahora, yo no soy casado. Pero es que aunque para eso no hay que ser casado, no la dejaría Lirio y yo no la dejaría. ¿Tú la dejarías? No hay que ser casado. Hermano, oye, mira. Oye, que lo que yo veo. Oye, que lo que yo veo de este cuernel. No, espérate. Oye, que lo que yo veo de este cuernel. Esto es para meterle al bloque. ¿Qué es meterle al bloque? Que tú no eres Amelia. No le estoy metiendo al bloque. Que tú no eres Amelia. Oye, oye, que lo que pasa, brother. Llega un punto, por lo menos yo. Que uno se cansa. Vene buscando casa. Yo, no, se va a poder. Yo la voy a estar aquí a ella. Oye, que lo que pasa. Llega un punto, por lo menos yo, que tengo 32 años, ya peleado. Yo fui a la guerra tres veces. Se me nota, lógico. Pero independientemente de todo lo que yo estoy en un punto que ya yo andé en la calle feo. Y ya uno lo que busca es estabilidad. Cuando tú logras conseguir una pareja que te brinde ese nivel de estabilidad tanto emocional como de compenetración a nivel de que tú puedas tener una conversación con esa persona. Tú no andas brincando. Dije que te pasó. Yo no viví esa etapa que pasó un culo que está duro y tú le das. Lerio, el hombre. Oye, esa etapa no se olvide en el hombre. Ah, pero la mujer tuya se jodió. El hombre está picando. La mujer tuya se jodió porque tú trabajas con un par de mujeres que están duras aquí. Mentira del diablo. Si una te da el break se la llevó el diablo a ella. Las mujeres pegan más cuernos con los hombres. Si la vira y te da el break es bueno que el hombre la viva en un momento donde te engoya, donde el tipo está mal, que las mujeres... Y queme eso. Porque ¿qué pasa? El éxito de un hombre la mayoría de veces lo tiene cuando encuentra una buena mujer a su lado, que te sienta cabeza, que tú vas a comprar... No, vamos a planificarnos. Esto es lo que te conviene. Esto y esto. ¿Es verdad? Sí, claro. Porque la mayoría de nosotros conseguimos dos, tres pesos y el peplotalo. Claro que sí. Una mujer te dice no, mira, me va a molarlo así. Pero ahí, coño, pero qué... Tranquilo. Y al tiempo tú te das la razón. Entonces, de la 30, si tú quieres ser un hombre exitoso, trata de conseguirte una mujer buena o la que tú tienes que buena, valórala. Porque aquí tú estás hablando mierda y metiéndole al bloque y hace rato pusiste un huevazo. Eso es metiéndole al bloque. ¡Ah! Me atiende al bloque. Señores, hablamos. Tú sabes que hay un video viral antes de ir, ¿no? De Richard con los muchachos de la aldea. Richard con los muchachos de la aldea. Subieron un video de que bienvenido Richard y en la mañana él aclaró esto acá en el show. Mucha gente de que, coño, vas a cancelar a Richard porque salió en un video con ellos. Un compartir que estaban... Señores, esa gente son amigos hace muchos años. Y una cosa... Amigo de atrás. Una cosa no tiene que... Una cosa no tiene que ver con otra. Ellos son sus amigos, comparten fuera de hora laboral como lo hace cualquier persona. Mis problemas, mis diferencias no deben ser las diferencias de uno de mis colaboradores. Con esto le confirmo que cuando yo decidí lo que decidí no fue totalmente por ello. Simplemente una decisión y Richard lo dijo. Hasta el momento se siente bien con nosotros y este video él lo utiliza que le den publicidad y ¿qué pasó? Esta mañana nosotros no ganamos los views. Y él aclaró acá en el show del Windy. Solo quería... Porque varia gente en mi cuenta personal me mandaron el video. Pocas, pero hay gente que quizá lo vio y piensa. Está aclarando. Vean los videos completos del show del día de hoy que estuvieron interesantes. Ahí hablamos de Adoni, de Richard y hay muchas cosas interesantes. Tengo que poner un día en el show, Lirio, para que él y Richard se enfrenten ahí. ¿Tú sabes? No, yo... ¿Tú le gustas a Richard? No, no, Richard es mío. No, ya se conocen. Richard es mío. Ah, ya, ya. Hace mucho tiempo. No, ey, que pasa. Respétamelo. Bye, bye, señores. Hablamos. Hablamos.